Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido Por fin viajaba sobre tus sueños Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que a Jesús canse Y lo que el linda amaba Como un vaso después de beber El plago más dulce Con un adiós, con un rejero Y con mis aros en tus dedos Para no solucionar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas Tienes que alejar Sabes que pensas volver algún día Cuando los tapos bailen la mejor Y yo te espero ya ves Aunque no entiendo bien que los tapos Te vas y te pierdo Muevante para desaltar y bailar Como un regalo que a Jesús canse Y lo que el linda amaba Como un vaso después de beber El plago más dulce Con un adiós, con un rejero Y con mis aros en tus dedos Para no solucionar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo 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 Me alegra preguntar Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Gracias por ver el video.